Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, ¿cómo se ha portado? Las notas y chiquitas y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado toda la racita? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con tu abita, la güerita, esa yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sabora Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, ¿cómo se ha portado? Las morenas y güeritas y toda la racita Bailando y bailando y supipiripao Cantando y tocando Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita Me invita para el cine y la criatura Me dice, ay, no más no te me rimes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dicen que yo hoy tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero, ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita, ya llegó papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Gracias!